respirando yo no estaba empezando iba ya había cortado el otro este es otro ya ah ya la quiere ya ni oyeron el antojito nada como dijo antojito y el otro era un antojito el anastacito no le he echado chile vean no no le he echado chile no no le he echado chile hasta ni se toma o no se que dice más chile le he echado no le he echado no le he echado a la niña y es del puro chile porque no me estapas esta que disfruta es bella Nereida sabe como la estapa con la tapa con la tapa el experto el experto el experto no pero con las dos no ande así para que te restringue a su salud no le puede el cuchillo usted no le he echado no le he echado tú vas a abrir uuuy que bonito así me hizo la primera vez a mi te la escapada que le dieron con esta que flojo que flojo que flojo para el picante una de estas voy a su salud mi amor arriba abajo al centro y para dentro que limón vos traeme limoncita ahí para que quede bien comienzo que sabor para que si cae bien cae bien es buena no es buena después prueba el volado proban eso está buena vamos a hacer ahí dos ellas dos y estoy dos concho si el niño igual que papá no es no es hasta los mocos me abloja eso ¿verdad me mamá vení? ustedes me lo llenan el mico todo el mico le echo la boquita ya ya me entregan ya me deja volar para acá espérase vamos a ahorita ellos están ahorita aquí y ya tú hasta ahorita también puro mañana y usted pues deje para un trajito que alguno entonces Pero mañana vamos a ir al río Pan. Allá te voy a quitar la picazón. Allá le voy a quitar la picazón. Allá le voy a quitar la picazón a los batis. Allá le voy a quitar la picazón a los batis. Vaya señores, entonces una no es ninguna como dicen por ahí va. No, una es medicina. Para que le demos la misa. Nunca había probado esta polazón, bueno. Oye, no, pero para ponerme bola no tampoco. No, no, una no es ninguna como dicen. Y aquí estas son las boquitas, miren. Estas son las bocas del salvadoreño. Cuando está disgustando una chelita. Manguitos malos, manitas, pero lo más esencial es los manguitos picaditos. Si a la chover en la cabeza le caían los manguitos. No baja más leche, no hombre. Que le baje leche, hija. No creen que baja leche. Vos callate. Pero tampoco nos va a tomar. No me vas a estar diciendo que después te amo, que te estoy arrepentida. No. Y ayer, marido, con una, con una me va a dar diez. ¡Por ahí, marido! Pero si se toma una, dicen que le sube la temperatura a una. Si toma dos, ya anda llorando. Así que prepararse. Y se toma tres. ¿Y se toma tres? Sí. No, es que ya se zumba. No sé cómo la madre, cómo la queda. Le van a estar tirando los muros allá, dicen. Ehhh Chover te voy a ceder la mitad Vaya ta bueno Siga burlandose Que despues me lo voy a agarrar y me lo lo mire Chover Chover es para que comiese hoy Sabe que? Chover tome hombre Chover tome Chover tome Chover tome Le puede salir a las ex pips ¿Va a querer yo ser un un solo? ¿Un un solo? Yo creo que con esa va a poner ya Con esa va a estar llorando Perdónito Cuatro 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 Mira Espere Mira, mira, mira Vuelan Ahí te quedo el culito todavía Willy, Willy, Willy No, yo no Ese es un chalen Un chalen Un chalen El chalen que sale Las mujeres prefieren No hombre El chalen le hacen así ¿Le hacen así? Dos se ponen así Que espuma Dos se ponen así Pero si te fijas Cuando le hacen así Cuando le hacen así Se hace como un remolino adentro A mi la parte Le da la presión para adentro A mi la parte no me admira que tome Y quien me admira es Chove No, muchachas Fíjense que esto Yo le hago Me encanta el país de México Me gusta mucho Todas las cosas Me gusta Yo no tomo Una de estas es suficiente Como que tuviera una bola Nosotros cuidando Nos va a caer Falta probar aquel El Gran Marlo Es caro Como 50 dólares Entre todos No, un trago Un trago Un trago ¿Y a dónde hay de eso? Allí a Carazos Venden una botella Ay, pero aquí Lo he visto aquí Pero la alcaldía Sí, yo también lo he visto Los tragos así Como 3 dólares Para la alcaldía Así un cachubito Que le chupaban No sé qué Ah, de la pd Le chupaban la pepa A una Dicen A ver Yo ahí Si no preguntaba Si venden el Gran Marlo Ahí Ay, cala Bueno Anda pepa Fíjate De la que la amaba No, ese Con más O sea, con este No lo había probado yo Con la corona Vaya pati Vaya pati Te voy a llevar Ahí vamos a llevar bocas Ay no mi amor No mi amor Mañana ya van a ver la pati Cómo va andar No, voy a agarrar zumba Allá voy a agarrar zumba